A todos los árboles o vegetación, también pues bueno, derribada a causa de las obras de los distribuidores viales, serán repuestos. Así lo confirmó el director de Medio Ambiente, Esteban Luna González. Veamos. Es importante aclarar esto porque hay gente que no sabe y estamos removiendo plantas que le estamos trasplantando. La mayoría de plantas quedó en el tecnológico en el caso de Salamanca. En el caso del distribuidor vial de Milcumbres quedó en la colonia Lombardo Toledano porque nos indica la parte de Medio Ambiente que tiene que estar en un radio de 5 kilómetros donde tiene que ser el trasplante. Aún así ya tenemos en nuestro poder la cantidad de 2.340 árboles que nos dio el libramiento del kilómetro 23, como se llama, la salida a Milcumbres. Ese ya nos entregó el total del arbolado. Son árboles como de 3 metros para hacer reposición y meterla en esa periferia de los 5 kilómetros. Esas eran yucas. Por su relevancia histórica de casi 200 años de vida no podían ser retiradas. Entonces yo me opuse y se hizo el trabajo conjunto con la Universidad Michoacana, el gobierno del estado, el gobierno federal y nosotros para hacer la remoción. No sé si se hayan dado cuenta, ya había gente de SCOP, de Semarnat y de la Universidad Michoacana y tu servidor, yo estuve ahí presente. Entonces se tuvo mucho cuidado en esas plantas porque ya eran yucas ya con una edad de 200 años. Entonces se tenía que tener cuidado especial ahí. Pues ahí está también otro tema importante y que además mucho han cuestionado acerca de qué se hará por el medio ambiente a partir de esta nueva administración porque es una urgencia en el que además los ciudadanos tenemos mucho que hacer de manera corresponsable con las autoridades competentes. Gracias.